Hola estudiantes, soy Misuniko. Hoy día hablaremos sobre las analogías, parte todo, objeto característica y agente herramienta en el curso de razonamiento verbal para el sexto grado de primaria. Iniciaremos la clase de hoy con las analogías de parte todo. Llamamos analogías de parte todo cuando una de las palabras expresa solo una parte de la totalidad de un cero. Esta relación también puede presentarse en sentido invertido, como todo, parte. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio, pata es la mesa. Yo al leer este par base puedo determinar que la pata es un elemento importante dentro de la mesa. La mesa vendría a ser todo y la pata vendría a ser una parte. Una vez establecido esta relación, tengo que buscar entre mis alternativas cuál de ellas encaja mejor con este tipo de analogías. Entonces paso a leer cada una de ellas. Una vez leída cada una de estas alternativas, puedo determinar una respuesta. La pareja análoga que más encaja con la pareja base sería luna esa ventana, ya que la luna o el vidrio es una parte fundamental dentro de la ventana. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Manga es a polo. En este caso la manga es una parte de un todo, que sería el polo. Vamos a ubicar una relación semejante en las alternativas. Almohada es a suave. Cuchillo es a cortar. Foco es a luz. Suela es a zapato. Y hospital es a camilla. Puedo determinar que la alternativa que más va acorde con mi par base sería suela es a zapato, ya que la suela es un elemento importante también del zapato, que sería el todo. Ahora pasaremos a hablar sobre las analogías de objeto característico. Las analogías de objeto característico se dan cuando hay una correspondencia entre una herramienta u objeto con la función que tienen estos. Por ejemplo, algodón es a suave. La característica del algodón sería que es muy suave. Entonces tendría que buscar una alternativa que tenga la misma similitud. Sería papel es a negro. ¿Podría determinar que todos los papeles son negros o que la característica de papel es que por lo general es negro? No, ¿verdad? Entonces tendría que comenzar a eliminar esta alternativa. Hielo es sólido. Todos los hielos tienen que ser sólidos. El canario es libre. Todos los canarios son libres. El perro es salvaje. Todos los perros serían salvajes. O la paz es conflictiva. Una vez que yo he analizado cada una de las alternativas, puedo determinar que la alternativa correcta o que va acorde es hielo es a sólido. Porque es una característica fundamental. Ya que si el hielo fuera líquido, ya no llevaría este nombre. Ya sería solo agua. Pasemos a otro ejercicio. Sangre es a roja. La característica de la sangre es que es roja. Ahora, mandil es verde. Todos los mandiles serán verdes o pueden haber de otros colores. Podemos eliminar entonces la alternativa A. Reja es a negra. Todas las rejas que existen serán negras. ¿Será una característica específica de la reja? No. ¿Cierto? Entonces también eliminaríamos la alternativa B. Pared es a ploma. Todas las paredes serán plomas. Sofá es azul. Todos los sofás serán azul. Nieve es a blanca. Toda la nieve es blanca. Creo que tenemos una respuesta sensata. Entonces, la respuesta correcta será nieve es a blanca. Ya que toda la nieve en cualquier parte del mundo es de color blanco. Ya que es una de sus características. Ahora pasaremos a hablar sobre las analogías de agente herramienta. Las analogías de agente herramienta se refieren al instrumento característico que emplea el agente para desarrollar una función. Por ejemplo, el escultor necesita tener un cincel para así poder elaborar sus obras. Entonces, tengo que determinar cuál es la similitud que hay entre las alternativas. Tengo en primer lugar, agricultor es a tractor. ¿El agricultor solamente utiliza el tractor para ejercer su labor? No. ¿Es parte de? Sí. ¿Por qué? Lo puede utilizar. Pero no es una herramienta principal o característica del agricultor. Pintor es a pincel. Maestra es alumnos. Colegio es a carpetas. Control es a celular. Puedo determinar entonces que la alternativa correcta es pintor es a pincel. Ya que el pintor necesita por fuerza emplear un pincel de una brocha para realizar sus obras. Por otro lado tenemos pescador es a red. Una de las características o de las herramientas principales que puede utilizar el pescador es una red para así atrapar a los peces. Entonces, en las alternativas tenemos alcalde es el regidor, familia es a nietos, maestra es a maletín, sacerdote es a biblia y arquitecto es a edificio. De esta manera puedo determinar que la respuesta correcta es sacerdote es a biblia, ya que el sacerdote por lo general como herramienta tiene a la biblia y aquí ahí se encuentra la palabra de Dios. Vamos a analizar algunas actividades para consolidar lo aprendido el día de hoy. Marcan la analogía correcta y mencionen sus relaciones. Cuchillo es afiludo como puedo determinar que el cuchillo es filudo. Es una de sus características. Entonces estamos presentando el tipo analógico de objeto característica. Una vez determinado esto tenemos que buscar entre nuestras alternativas cuál de ellas tiene una similitud con mi par base. Será piedra es a dura, galleta es a cara, tortuga es rápida, la tortuga es rápida o el zorro es débil. En este caso puede determinar como objeto característica a la piedra, ya que las piedras por lo general son duras. Entonces, dedo es a mano, puedo determinar que estamos presentando acá un tipo analógico de parte todo, ya que el dedo es parte de la mano. Entonces, las piernas son parte de los brazos, los lápices son parte de los útiles, cuidador es parte del amo, página es parte del libro, general es parte de minimizar. Puedo determinar entonces que la alternativa correcta será la D, ya que la página es parte del libro. Bueno estudiantes, eso ha sido todo por la frase de hoy, espero que la hayan comprendido para que así puedan realizar sus próximas actividades.